Nos vinimos aquí hasta el ALSEC porque ya tenemos el camión aquí presente ya hace unos días. Así que bueno, Silvia, contanos un poquito cómo les va yendo hasta ahora y si todas las mujeres se acercaron y si hay cupo para que la gente se siga acercando. Sí, buenos días. Gracias por venir. El móvil está acá frente al ALSEC en Piedras 279. Ya quedan muy poquitos lugares. Estamos acá con algunas de las chicas que están subiendo al móvil. No son muchas las que están aquí subiendo al móvil porque es todo por turno. Así que estamos re contentas de que podamos haber logrado esto, de que el móvil esté en salto y esté haciendo los controles. Así que bueno, les agradecemos mucho a la firma ALSEC por habernos mandado el móvil a nuestra ciudad. Y bueno, también va a venir gente de una ciudad vecina que ya después les vamos a contar. Ok. Bueno, todo un misterio, pero bueno, lo importante de esto, no esto de la prevención, que ustedes siempre están haciendo este tipo de campaña y que la gente realmente ha contestado muy bien y ha, bueno, venido a esto de la convocatoria. Sí, hasta el momento han respondido, están cumpliendo con los horarios y tenemos un par de turnitos más que la persona que lo quiera ocupar. Aquí estamos hasta las cuatro, cuatro y pico de la tarde. Las esperamos. Excelente. Bueno, a ver, ¿la mujer alguna se anima a contarnos cómo las han tratado, si están bien, cómo se sienten? Bueno, no, todavía yo no subí al móvil, estoy esperando, pero bueno, no es la primera vez que vengo a hacerme la mamografía y la verdad que te tratan muy bien y las chicas acá ponen todo de sí, así que muchísimas gracias para la ALSEC. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque cuando hablamos de prevención, esto no deja de ser muy importante y que te lo hayas hecho ya varias veces, señal de que, bueno, esto se puede repetir y que cada año es importante que se haga. Sí, sí, hay que tomar conciencia y boca a boca yo creo que es lo más importante.